Ana y Alexander tendrán que posponer sus planes por el momento. La pareja se comprometió hace unos pocos meses. Ahora la situación en Kharkov es más difícil y no hay esperanza de que se pueda solucionar. Esta mañana la ha venido a dejarla en la estación fronteriza de Chok, desde donde Ana cruzará a Hungría junto con una amiga de su madre. Me siento terriblemente, pero hay gente que la está pasando mucho peor. Las despedidas se repiten una y otra vez en esta estación. Decenas de padres dicen adiós a sus hijos y a sus mujeres. En solo dos semanas la vida de más de 40 millones de ucranianos ha quedado en el limbo. Esto es especialmente impactante para los niños y jóvenes, hoy llenos de preguntas. Irina es una de las cientos de miles de madres que ha decidido sacar a sus hijas del país. Las tres temen por lo que le pueda pasar al padre, que trabaja en el este de Ucrania. Esto es inesperado y me siento extraña, no sé, no sé, me siento mal. Quería seguir en el colegio y seguir con la vida tranquila. Para madres como Irina lo más difícil es cómo explicar a sus hijas esta guerra, que las ha alejado del mundo en el que se sienten seguras. No les prohibimos mirar las noticias, así sean graves. Ellas ven todo, pero no sé cómo lo procesan. Ya en territorio seguro, muchas madres buscan no quebrarse. Tienen que ocultar su dolor, aunque a veces es imposible. Este es el caso de Natalia, que es cirujana. Se hubiera quedado en Ucrania para dar apoyo, pero antepuso la seguridad de sus dos pequeños. Ellos lo echan de menos, pero el temor es que no lo veamos más. La gran pregunta que se hacen es cuándo podrán rehacer su vida, pero sobre todo, cuándo volverán a ver a sus padres, parejas y amigos.